Gracias por ver el video. Estaba en la gente hace unos minutos y ahora le vamos a volver a pedir que vuelva y me refiero a Rosina Casal Blenkovich de Proata Chivar. Bueno, lo que me queda por decir es que la verdad que este año conocí un grupo de amigos, que es la gente de Valcroata, que cada vez que voy al programa digo que estoy feliz de encontrar gente con la que puedo compartir y vivir un sentimiento de Proata verdadero. Siempre para adelante y siempre accionando, cosa que me siento identificada con los proyectos del programa. Bueno, y gracias a mi familia y a mi mamá y novio que me aguantan todas las lucrías de Proata y todas las ideas para acá, para allá. Gracias. 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 Gracias.